Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? Después de la venta de Munir a la Sevilla, o mejor dicho, después de malvender a Munir a la Sevilla, que por cierto es una gestión horrorosa, ¿cómo se puede vender a un delantero como Munir por tan solo un millón y pico de euros? Vaya gestión más mala, pues el Barcelona necesita urgentemente un 9. Hoy en la rueda de presa de Ernesto Alvaro ha asignado claramente que necesita un 9 como el agua. Están barajando varios nombres de estos momentos, pero ahora mismo viene notición. Según un medio suizo, el Barcelona lo que está haciendo en estos momentos es jugar al despiste con Álvaro Morata. Pero el que verdaderamente interesa al Barcelona es nada más y nada menos que el delantero argentino y el ex azulgrana del Inter de Milán, Mauro Icardi. No se descarta que el Barcelona meta un trueque, se está hablando de que el Barcelona lo que quiere hacer, la gestión que hace Barcelona es meter a Malcom más dinero y tampoco se descarta como afirma el mismo medio que la gestión se puede hacer este mismo mes de enero. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.